Bueno, a esta experiencia accedí mediante el concurso a la convocatoria del 2019 que realizó la UGM, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, para el programa Escala, que es un programa que vení desarrollando hace 20 años. Bueno, yo me enteré de estos intercambios porque la facultad empezó a publicar información sobre estos programas de intercambio que eran a diferentes países como Colombia, México. En el mes de septiembre, el año pasado, se abrieron las convocatorias para los intercambios. En el mes de diciembre recibo la carta de aceptación de la Universidad de Colombia y el rectorado de la UNER procede a la compra de los pasajes de vuelo con fecha para el 9 de febrero de este año. Y mientras estuve en Paraguay, cuando sucedió todo esto, ya llevamos tres semanas de cursos, así que bueno, ya había establecido varias amistades. En Colombia estuve únicamente 15 días, en Tunja. En estos 15 días tuve la posibilidad de conocer la facultad, los directivos y los maestros. A su vez conocí otras personas que estaban de intercambio como yo, de otros países como México o Brasil. Pude viajar por pueblos cercanos, ahí a Tunja donde yo estaba. Durante el primer mes de intercambio pude vivenciar lo que es cursar en una facultad diferente a la que normalmente estaba acostumbrada. También aproveché para intercambiar conocimiento tanto con profesores como con compañeros colombianos respecto de la cultura de nuestro país. La situación en Paraguay comenzó a complicarse alrededor de la segunda semana de marzo. Mediante Consejo Superior Universitario se decidió la suspensión de las actividades académicas presenciales el 10 de marzo y a partir del 11 de marzo empezamos a realizar el cursado de manera virtual. Bueno, yo ni bien realizo mi intercambio, en Argentina todavía no existía ningún caso de coronavirus. Cuando yo llego a Colombia se da el primer caso acá en Argentina, pero en Colombia todavía estaba todo muy tranquilo. A los pocos días que estuve ahí, que solo fueron 15, nos llegó un mail de la facultad de Colombia que decía que se suspendían los primeros dos días de clase. Pasaron esos dos días sin clase y nos llegó otro mail en donde nos decía que existían dos posibilidades. Una era volver a nuestro país o quedarnos en Colombia y realizar la cuarentena obligatoria ahí en Tunja. El 15 de marzo nos avisan que se suspenden las clases presenciales, que pasamos a la modalidad virtual. Se decreta la cuarentena obligatoria en un primer momento hasta el 31 de marzo. Cuando se decretó la cuarentena no me impactó tanto por el hecho de que pensaba que solamente iban a ser dos semanas y todo iba a volver a la normalidad. Aparte, hacía poquito nos habíamos mudado con el resto de los chicos de intercambio a una casa de familia. Entonces, tratábamos de mantener el tiempo ocupado mirando películas, hablando de nuestros países, cocinando o pasando tiempo juntos para que esas dos semanas pasen lo más rápido posible. Bueno, cuando decidí volverme, en principio desde la universidad se sacó un pasaje de aerolínea. Pero cuando llegué al aeropuerto se encontraba cerrado porque justamente ese día se decidió por decreto nacional de Paraguay el cierre del aeropuerto y de todas las fronteras, ya que se había detectado que la mayoría de los casos de COVID eran importados. A los dos días me comunicaron que el viaje que había quedado para el viaje de repatriación, que fue un colectivo y duró un día. Llegamos al retiro donde, bueno, ahí me buscó una familiar y volví a entrar a Ríos. En el momento que nos llegué ese mail, a mí ahí como que me entró un miedo o me empecé a preocupar mucho más sobre el tema y me puse a pensar en lo que realmente quería y decidí volverme desde el primer momento. Por el hecho de que era un país donde yo no conocía nada, estaba recién entablando relaciones con más compañeros míos o estaba entrando en confianza con la familia a la cual me estaba hospedando. Entonces decidí volverme. A medida que la cuarentena se fue extendiendo, que se dio el cierre de aeropuertos, que nos decretaron las clases virtuales hasta el 31 de mayo, yo caí en la realidad de que el encierro no iba a ser solamente por dos semanas, sino que iba para largo. Por supuesto que tuve mis momentos de angustia porque caí en la cuenta de que el intercambio no lo iba a poder llevar adelante tal como lo había pensado o como uno se imagina que se va a dar un intercambio. Y a llegar a Entre Ríos vine directamente a mi presidencia de origen y regresé la cuarentena. Bueno, yo desde un primer momento estuve siempre en contacto con mi facultad de Noro Verde, la cual me ayudó un montón al momento de volver. Fue quien se movió para conseguir el pasaje de vuelta lo antes posible y estuvo ahí conteniéndome emocionalmente durante todo ese proceso desde que decidí volverme hasta que llegué a Argentina. Desde el rectorado de la UNER y de la Facultad de Ciencias Económicas siempre me sentí muy acompañada porque en todo momento estuvieron al pendiente de cómo estaba, de cómo me sentía o de si necesitaba algo. En los primeros días de abril mando el mail diciendo que sí, que había tomado la decisión de regresarme. Me traje muchísimos aprendizajes y lo principal es valorar las cosas chiquititas que uno tiene a diario y que por ahí no les da tanta importancia porque nos parece común tenerlas.